Y la hora es tiempo de moda, bienvenida Guille Balbuena, ¿cómo estás? Hola Guille, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Disculpa que me metí ahí medio en cámara como estaba grabando No pasa nada Así que, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Bien? Bien, impecable Ay, nos encanta En este piso tan lindo Nos encanta estar acá La gente le gusta, escribe mucho, así que está bueno, estamos recuperando clientes Así que, en realidad, yo cumplo esta función de tener este pequeño micro que es un emprendimiento fuera del eco pero manejo el departamento comercial Así que, estamos ahí, vinimos hace un ratito de una reunión de ventas y estamos recuperando clientes, generando nuevas propuestas Sabemos que será un año distinto ¡Qué bueno! Va a haber una novedad para este programa, que aún todavía no lo saben ¡Ay! No podés venir a tirar cosas así No, 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 para sumar y para también sumarle a los clientes No solo al contenido, sino también a los clientes Sabés que somos mujeres Que somos ansiosas Que queremos saber todo Saber y resolver Para usarlo no solo durante el verano, sino también si nos vamos a la playa Sí, por eso la vamos a ver La primera propuesta, con un look blanco, que es una camisa Es el vestido camisero Amo el blanco Fue una de las prendas más vendidas de las pepas de toda la colección Es un vestido camisero con bolsillos De esta tela que yo les digo, tencel Que aprendí, que es muy liviana Que no se arruga Que no se arruga Lo pueden usar solo, ¿sí? Y otras lo pueden usar como una segunda pie ¿Es muy transparente? No, 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 no es transparente ¡Ah! Es un top, ¿sí? De broderí, muy que se pega al cuerpo Y todo aquel que se lo pone no se lo quiere sacar Así que pasen por Casa de Villermina Que lo tengo en todos los colores Y en esta opción lo pusimos en blanco Con un short blanco de jean, bien canchero, de bendito pie Me encanta Así que podemos usar esa camisa, vestido camisero abierto Y se ve lo que tenemos debajo O lo usamos solo Divino Esta es una opción que sirve como urbana Y también para llevarnos a la playa Me encanta Excelente ¿Sí? Y la otra opción, que son en realidad dos opciones en uno Son dos vestidos de bendito pie Que la tela es similar, es un broderí También liviano, muy fino, están forrados Y la diferencia es que uno viene para atarlo a la altura de los hombros Y el otro viene cruzado a la altura del busto Y también se adapta a cada cuerpo Es amplio, es largo por debajo de la rodilla También lo podemos usar encima de una malla Encima de un short Encima de una blusa Porque en realidad da esa sensación de algo Si lo querés poner por encima, igual queda bien ¡Qué bárbaro, divino! Son esas prendas que no pasan de moda Que la tengo en súper liquidación Está a 4.200 pesos ¡Upa! O sea, cualquiera de estos dos vestidos de bendito pie Y si hay mujeres en la familia, es ideal Porque te compras en una de estas opciones Y lo pueden usar todas las mujeres en la casa Claro, ahí está Se adapta a todos los físicos y a todas las edades Y depende de qué accesorio le pongas También lo reformas Totalmente Para la noche, media tarde Totalmente Buenísimo ¡Qué lindo! Y lo pusimos en las dos opciones de Lore Con unas sandalias de bendito pie Que son de taco, diríamos de yute De 4 o 5 centímetros Y color dorada, sopaca Que te da brillo a los pies Pero no quede ese dorado Pero no quede ese dorado Los podés usar tranquilamente durante todo el día Y como es un taco cómodo, chino Se adapta a todos los perrinos ¡Qué lindo! Así que bueno, les quería contar eso Les quería contar que estamos abiertos Que ahora estamos dudando El tema este que vamos a hacer Alguna pequeña encuesta Porque veo que algunos volvieron Ahora con los horarios escolares A hacer horario corrido Y es práctico Porque las mamás están más Es muy práctico Mirá, hay cosas que no vamos Se han de los hongados Yo con el tema de los chicos ¿Sabés qué? Horario corrido de 9 a 18 Estoy pensándolo La pandemia hizo esto en muchos negocios Que continuaron con el horario corrido Sí Porque les gusta más a la gente Y ayer me dieron un indicio Yo estaba con Lorena Que además es amiga Y estaba en el local Sola con ella Con la puerta Tengo un botón que la deja cerradita Pero que si me tocan estoy Claro Pero como no es un horario de apertura Porque no estábamos abiertos en ese horario Vinieron dos, tres mujeres a golpearme Les abrí, las atendí y les vendí Entonces digo Los chicos en la escuela Y los chicos en la escuela Claro Tres y media de la tarde Entonces dije Ojo que puede ser un horario Que hoy volvamos a tener corrido Para muchos chicos que ingresan a la 1 Y por ahí están saliendo a las 5 de la tarde El horario donde uno puede recorrer es ese Así que bueno Vamos a ver Por ahora Me quedé con el top ¿Es muy cortito? No, no es cortito Tapa la panza Tapa la panza Y si lo usas con algo alto Queda perfecto No se ve nada de piel Con una falda alta Un pantalón alto Un short alto Porque Sol Pisani Todas sus prendas Tanto la babucha Como los shorts Son bien para la cintura alta Para que uno esté cómoda Y dan a esa altura Me encantó Buenísimo Bueno Guille Y Sol ya está con la nueva colección Ya vi algo Y es Una bomba Ay, qué lindo Qué lindo Ya que nos dice que algún día Podemos empezar a traer alguna modelita Sí, totalmente Totalmente Nosotros también vamos Si ella nos oculta Nosotros vamos tirando idea en vivo Muy bien Muy bien Claro Así que Bueno, les agradezco como siempre este espacio Gracias por seguirme a la gente que me está viendo y escuchando Y pasen por casa Guillermina Porque la verdad que estamos hasta 50% de descuento Y son oportunidades para el mes de la mujer De regalarse ¿Sí? Bien Ellos o la lista Que mandan a alguien Ah, me encanta la lista Y se adaptan al precio que quieran Ahí está O sea, 2.349 Perfecto 4.350 Perfecto Me encanta Pone quien regala el precio Con 99 Me encanta Pone quien regala el precio ¿Sí? Ahí está ¿Cómo te pueden seguir también por redes sociales? Porque está bueno que la gente ve, viste, las fotografías Y por ahí encontrar Me pueden seguir por casa Guillermina Muy bien Así que tanto en Facebook como, bueno, en Instagram Que es una red mucho más popular Exactamente Está la china acá en Tandil Así que estamos tratando de ver algo Si puedo Es verdad Ay, sí, con Vicuña Con Vicuña Lo que pasa es que está como con sus bebés Está como mucho trabajo Pero bueno, estamos ahí tratando Natalia Antolin Una genia portando una mano Claro, porque la china tiene una cápsula dentro de Natalia Así que ahí, por ahí, por ahí tenemos alguna sorpresa La china Una precursora en esto de las cápsulas Mirá ¿Cómo es el apellido? La china Suárez Suárez Ahí está Claro Entonces, bueno, estaría Sería Y aparte la siguen mucho Muchas chicas que vienen al local egresadas o novias Les gusta mucho la colección de la china La siguen y la tienen como un referente Entonces para mí, para casa Guillermina La verdad que tenerlo un poquito China, si nos estás viendo Por favor, China Suárez Andá Así que bueno, espero en mi 3659 Gracias Y nos vemos el viernes Muy bien Gracias Guillermina El viernes con más propuestas